Mario, ¿cómo está la cosa, Mario? Bien, poquito rigular. ¿Qué dice el hombre de Hachimachate? Por ahí, luchando por la vida siempre. ¿Ah? Luchando por la vida. ¿En qué estado? ¿En los quehaceres de la casa? Sí, estábamos alborzando. Ah, más que usted es completo, ¿ah? Sí. ¿Le gustan las cebollas a usted o no le gustan las cebollas? Me gustan las cebollas. ¿Ah? Sí, me encantan las cebollas. Mario, queremos tocar un tema aquí muy importante, Mario. Sí. ¿Aquí? Sí. Por eso lo traje bien lejos acá. Una vez pasada, ¿es cierto? Que anduvieron, anduvo Magda y Orbelina buscándola a usted y un niño. ¿Vinieron a visitarnos? Una señora chaparrita con una muchacha delgadita con un niño. ¿Vinieron a preguntar si María, es cierto, estaba, se había muerto? ¿Se recuerda que usted le sacó las sillas afuera? Y una niña, ¿cuarto? ¿Hay que ha venido gente aquí? Eran dos mujeres. Una que llama Magda y la otra que llama Orbelina. Y traían un niño. Chiquito. ¿Traían un niño chiquito? No, no, no sé. Bueno, es que Magda dice, y Orbelina, que ese día lo vinieron a visitar a usted y usted le sacó las sillas y María las corrió. Y que María en ese momento le pegó a usted. Es cierto, lo corroneó, le tiró un vaso. ¿Es mentira o es verdad? También no me ha pegado. ¿A quién confianza, Mario? Usted sabe que yo, usted tiene toda la confianza. Pero que yo, ¿cómo le voy a poner mal a ella que me ha pegado y no me ha pegado? Es mentira. ¿Y cómo le voy a poner mal? No, pero yo le quiero decir. Bueno, ¿a quién confianza? ¿A quién confianza? Que no pase a más, porque esto se lo entró a usted y yo. Pero María, ¿a usted le pega sí o no? No me ha pegado. No me ha pegado. ¿No le pega? No me ha pegado a mí. Porque, mire, yo le digo una cosa. La gente, la gente, ¿cómo es para inventar? No me ha pegado. ¿Usted me tiene confianza a mí? ¿Y cómo le voy a poner en mal a ella? O sea, ojalá, porque tengo confianza, la voy a poner en mal. No, yo le estoy diciendo, si me tiene confianza a mí, usted me va a decir la verdad. ¿Es mentira o es verdad? Bueno, la mentira no puede ser verdad la mentira, yo. Porque es mentira. Entonces, ¿no? No, pero no es cierto. ¿Y por qué Mauda y Orbelín inventaron eso? ¿Ellos me lo dijeron a mí? ¿Sabe por qué vinieron ellos? Yo la mentira, la voy a decir verdad la mentira, si no es cierto. ¿Pero alguna vez a María le he pegado? Me he pegado mentira. ¿Pero alguna vez a María le he pegado? Me he pegado, pero ahorita comiendo estábamos allá, no me estaba pegando. ¿Usted es feliz con María? A mí no me he pegado. No me he pegado. ¿Y usted por qué le hace comida a María? ¿A usted le nace o es que María a usted lo obliga? No, a mí me renace de mi corazón, pobrecita, porque padece de la enfermedad que ya. El otro día además le quema el pecho. ¿Por qué? Que le pegó el mal. ¿Le pegó el mal? Cachaba el cubito y iba al arroz cuando cayó por allá. Se me cito, bota la olla caliente, estaba re pasante la olla. Además la tiene en el pecho la olla, caliente. Porque no la dejo que haga comida, yo hago la comida. Que tal vez le deje mala. ¿Por eso usted le hace comida? Dime que el corazón renace. ¿Por eso le hace comida a usted? ¿No es porque ella lo pone, que lo obliga? Ella me ayuda también a mí. No. ¿Pero ella puede cocinar? Ella no me obliga. ¿Puede cocinar? Sí, puede bien cocinar. Ella me ayuda también a mí. ¿Y la ropa quién la lava? Entre los dos la lavamos. Entre la lava ella, la lavo yo, entre los dos. ¿Entre los dos lavan la ropa? Ella me lava también a mí. Bueno, entonces descartamos esa idea que no los cocorrones a veces. A mí no me ha pegado. Yo no puedo decir la mentira, no le puedo decir verdad la mentira porque a Dios no le engaña. Yo le voy a decir sí y no es cierto. Pero es que no me quiere contar a usted o es que es mentira. Y le voy a decir sí aunque ha sido mentira porque como usted le desconfía. Yo no puedo decirle así a la mentira. La mentira no puedo decirle la verdad a la mentira porque hay que hablar lo que es. Pero sí le he echado agua en el cuerpo. Fresco, sí le ha tirado a veces cuando se enoja. ¿O no? No, tampoco. ¿Nada, tampoco? No, tampoco. No. No me ha pegado tampoco. ¿Y esta que usted es como ella? Sí, porque no me pega. Ni no me pega. ¿Y de María Verónica nada? ¿Ya no hay sentimientos para María Verónica? No, quedó en la historia. ¿Quedó en la historia? ¿Ni un sentimiento ni nada de ella? Nada, nada. La puedo ver con quien la mire. Vamos un poquito más para allá. Vamos un poquito más para allá porque escucha la música. ¿Marito? ¿Entonces es mentira eso? Es mentira, eso no es cierto. No es cierto. Cuando las cosas son, son. Cuando las cosas no son, yo no puedo decirte porque no es cierto. ¿Y ha pensado irse usted para Río Piedra o no? No, me siento bien aquí. Aquí me siento bien. Marito, otra pregunta que le voy a hacer. Si le conseguimos trabajo, ¿usted trabajaría? Porque la gente no está diciendo que no puede estar sin trabajar usted. Que usted tiene que estar trabajando en el monte y María haciéndole comida. Dígame la verdad. ¿Qué ha pensado usted? No, no puede ser. Si me conseguí trabajo, pues, mi modo. Yo, este, obviamente le digo que me compren una lima. Porque machete sin lima no se puede. ¿Pero machete sí tiene? Pero allá, en Río Piedra lo tengo, no lo tengo acá. ¿Y cuándo tienes que ir a Río Piedra? A ver, ¿cuándo voy a Río Piedra? Para atrás, el machete. No tengo lima. O sea, que Marito sí está dispuesto a trabajar. Me consigue trabajo, sí. ¿Está dispuesto Marito a trabajar? Sí. ¿Qué le gira a todos los suscriptores, Marito? ¿Qué le gira a todos los suscriptores que la están viendo en este momento? Lo están viendo. ¿Qué le gira a todos los suscriptores? Fíjale, ¿qué le gira a todos los suscriptores ahorita en este momento que lo están viendo? ¿Cómo le va a decir? Me siento bien por la voluntad de Dios. Marito, ¿no lo golpea a María, Marito? No, no me pega. Ok, estamos bien, ¿estamos bien ahí entonces? No me pega la colocha. No me pega. ¿No le pega? No. No me anda pegando. ¿Cuántos años está con María? Ya tenemos como unos seis años. ¿Seis años? ¿De cuánto era alcalde? Era alcalde Jeffrey. ¿Jeffrey López? Ya estaba por salir Jeffrey cuando me junte con ella. Ah, vaya. Sí, hombre, entonces Marito... Acababa de salir de la alcaldía, no era alcalde, le miento. Marito... Acababa de salir cuando me junte con ella. Marito se defiende de la gente que anda inventando, de que María lo golpea en ningún momento, lo golpea, es mentira, falsa alarma. No me ha golpeado, no me ha pegado. ¿Y qué es lo que le gustó de María? Ya hablando en serio, ¿qué es lo que le gustó de María? Lo que me gustó fue el cípico de la cara, me gustó la parte de la vulva, me enamoré. ¿El qué? La parte de la vulva. ¿Por qué? Me enamoré porque le di tamaño bulto. ¿Y qué le miró? Se fijó de la cara. ¿Le gustó el cípico de la cara? ¿Y qué más? La parte de la vulva, me enamoré. ¿Miró tremendo bulto hoy? De tamaño bulto, de la vulva. ¡Ay, Dios mío! De la vulva y el cípico de la cara, me enamoré. Otro rollo usted va a quien lo mira, Marito. Me enamoré de ella y le puse amor a ella. Me enamoré y no sé de qué, dió usted. Me enamoré. ¿No supe en qué momento? Le puse amor a ella. ¿Sólo llegó y se enamoró y ahí está? Me enamoré. ¿Hasta que la muerte no se pare? Me la llevé en mi bicicleta a troco. ¿Qué bicicleta tiene usted que ella? No, en la bicicleta a troco, que me robaron. Y a ella me robaron la rueda para el fresco, me dieron por el chasis. ¿Pero esta bicicleta así no sea capaz usted de la bicicleta a montarla? No, la voto. No, mire que los cachos quiero votar y comprar otros unos cachos parados. Los cachos parados sí cabe ella, pero en los cachitos no caben. Así los niños no quito de la pipa. No cabe. ¿No tiene valor de montarla ahí? Ya experimenté la voto. La voto, la experimenté, la voto. Otros cachos que le ponga más parados sí, la puedo dominar a ella. ¿Pero ahí ahorita no? No, ahorita no es como está con los cachitos, no. Voy a comprarle unos cachos parados para montarla a ella. La puedo, la domino, pero unos cachos no. Otros cachos le voy a poner. Otro rollo. Bueno, entonces sí, lo decimos otra vez. Marito está dispuesto a trabajar. Que María lea la comida y él en el monte. Yo sí. ¿Ah? ¿Está dispuesto? ¿Antes de qué trabajaba usted, pues? De todo trabajo. De todo, creo que menos trabajo a la ley. ¿De trabajo a la ley si no? No, de todo trabajo. De rajarleña, de ayudante de mecánicos, de panaderos. Trabajo de machete, de rajarleña. Y trabajo de piocha y con piocha, con barretas. A ningún trabajo le digo yo, ¿no? Solamente ya otro trabajo afuera de la ley si ya no. ¿Trabajo choco o no? No, ya trabajo afuera de la ley si ya no. ¿A Cristian le gusta, a Cristian a usted la espaja le recomendó un trabajo? ¿A de andar de qué me digo? ¿Ah? ¿A Cristian a usted la espaja le recomendó un trabajo a Cristian? Yo. ¿De qué le recomendó ese trabajo? De gato. ¿De gato? De gato. También es trabajo. ¿Cómo es el trabajo de gato? El trabajo de gato es de bultero. ¿Ah? De bultero, de bultero. ¿De andar de bulteando? De subir bultos y trepar el bus y bajar bultos. ¿Ese es el trabajo de bulto? El trabajo no me gusta, el trabajo de gato se llama, el trabajo no me gusta. ¿Por qué no le gusta ese trabajo? ¿Ah? ¿Por qué no le gusta ese trabajo? No, no me gusta ese trabajo porque hay personas que es delicada, llevan cosas de quebrar, de quebrar jala. ¿Y se le encarga a usted? Si llega a quebrar, a uno se le deja pagar. Por eso no me gusta ese trabajo. ¿Se imagina si un bulto fuera como el de María no se lo puede usted montarlo arriba? Entonces pesa. Pesa, pues María pesa. Sí. María pesa dos toneladas. Sí. Bueno, entonces vamos a ver qué hacemos por la vida, Marito, porque está perro esto, Marito. Sí, está perro esto. Es que buscar es la vida. Sí. ¿Entiendes? Mientras hay vida y salud hay que aprovechar porque no todo el tiempo podemos estar esperando que nos caiga todo del cielo, ¿ah? Pero ¿me la puedo llevar a ella para el trabajo? ¿A ella? ¿La puede llevar? Sí, que la lleve, ¿verdad? Que la ayude, pues. ¿Puede trabajar, María? ¿Ah? ¿Puede trabajar, María? Sí, puede trabajar. ¿Será completa, María? Puede trabajar. ¿Se podrá un saco carguero de maíz? Ah. ¿Se podrá un saco carguero de maíz, María? Es fuerzuda. Es fuerzuda. ¿Cree que tiene más fuerza que usted? Es fuerzuda, Gaya. ¿Cree usted que es fuerzuda? Tiene fuerza. Tírele un verso a María, pues. Hagamos como que María lo está viendo en este momento. Díale un verso a María. María, si me estás viendo en este momento, díale un verso. No puedo. ¿Un poema, pues? ¿Algo bonito, díale a María? No he aprendido yo. ¿Y cómo la conquistó y no le dijo nada a María? ¿O no le dijo vámonos? A saber Dios cómo me dio el poder para contestármela. ¿Cómo? A ver cómo Dios me dio el poder para contestármela. ¿No le dijo nada? Solo dijo, montate la bicicleta y se fue a María. No. ¿Cómo le dijo, pues? Le platiqué de hogar. ¿Cómo le dijo usted? Cuéntenos aquí, confía en el hombre. Que quería acompañarme. Quería hacer hogar con ella, le dije yo. Ah. Entonces, entonces, me dijo, ella me dijo que quería también un compañero para hacer hogar, me dijo a mí. También quería un compañero para hacer hogar. ¿Quería un compañero para hacer hogar? Ah, pues, estamos iguales, me dijo a mí. Yo le dije, estamos iguales, le dije yo. Pero, ella estaba trabajando en zonaguera cuando los conocimos. O sea, que cuando la conoció, la flechó, ¿estaba en zonaguera usted? Ahí estaba trabajando yo en zonaguera, trabajaba cuando la conocí a ella. Sí, hombre. En la panadería estaba trabajando cuando la... ¿Era panadero usted? Ayudante, era delito. Delito de panadero. Bueno, Marito, saludar entonces a todos los suscriptores que nos miran, Marito. Sí. Gracias por el apoyo que nos damos, Marito. Gracias por el apoyo que nos dan, sí. Sí. Marito, un hombre muy humilde, el cual está dispuesto nuevamente a salir a trabajar. Sí, a ver. A demostrar que no es huevón, a demostrar que es trabajador, que es de hachimachete. Sí. Del hombre que se enamoró María, de ese hombre de hachimachete, que es dispuesto a trabajar en lo que sea. Sí, hombre. Con tal que haga billete, ¿va? Sí. Se cae tal de billete. Sí, hombre. Sí. ¿Y no han ido a Río Piara? No, no hemos ido a Río Piara. Están tranquilos acá, ¿va? Sí, acá, aquí estamos bien. ¿Y les gustó la sorpresa que les di a María el cumpleaños? Les gustó, sí, hombre. ¿Estaba bueno el queque? Sí, estaba bueno. ¿El pastel? Sí. ¿Sabes qué nos bebimos? Perdido. Vaya. El vino quedó helando, de verdad. Tenemos que poder traer un vino para que lo veamos un día de esto. Sí, hombre. Pero estuvo buena la comida, ¿va? Sí, hombre. Hasta el apóstol Cristian andaba ahí, ¿va? Allantaba Cristian. Cristian sigue desesperado, ¿no encuentra muchachita? Todo desesperado andaba. No, como Marito, que tiene su muchachita, ¿va? Sí. Muchachota, mejor digamos. Están con mi compañera. Y no se preocupan, no tiene problemas por eso, Marito, ¿va? No, no tengo problemas por eso, no. Todos tienen hembras, ¿o lo Cristian no tiene? ¿Qué estará pasando con Cristian? Tienen que ir a los mensajeros. Ah. Todos tienen mujer, menos Cristian. De que Cristian no habla. ¿Será que no habla? ¿Es mudo? Yo sospecho que no habla porque ya tuviera mujer, ya. ¿Cree usted? Hasta él le pasó, le da, mano. Ya está bien viejo, ya. De que tenga su mujer. No habla. No habla. Es mudo. Hay que recetarle a qué, Marito, con lo que le hicieron hablar a usted. Los loros, ¿cómo es el cual fue lo que le dijeron? Que lo pagaron por la boca. Ah, los grillos. Los grillos, ¿pa' que hablen? Los grillos. Tal vez eso, que no puede hablar. Hay que pasar tres pedazos a cada grillo por la boca. ¿Para que pueda hablar? Ah, es que hable. Ah, ok. Bueno. Mensaje para Cristian. Dice que te pongas vivo, Marito. Sí. Te pongas vivo, Marito. Sí, hombre. Que nos queda de otra. Sí. Bueno, nos vamos. Gracias a todos. Me va a ayudar a conseguir chamba, dije. Sí, le vamos a... ¿Quiere chamba, va? ¿Va a llevar a María a trabajar con usted? Vamos a ir a trabajar a los topas. Sí. Ahí está, María. Vamos a poner a que cargue la bomba de agua y que riegue la milpa. ¿Será que puede la bomba de agua, María? ¿Riegando la milpa? Es fuerzuda. Es fuerzuda. Sí. ¿Será? Sí, hombre. Bueno, nos vamos. Saludos a todos. Somos Tocueños Solidarios, Cultura de mi Tierra, Yelviz del C, Cristian Urbina TV. Gracias a los que nos siguen en Facebook como Yelviz del C, en la doble T, como Yelviz del C, Tocueños. Gracias a todos. Muchas gracias a todos los que nos miran. Saludos con el gran marito, el hombre de hacha y machete.